Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, murata Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, murata Esto se ha puesto caliente, la gente me está llamando Cuatro pasitos pa' frente a un lado y un pederito arremado Porque la luna, la luna, la luna, la luna, la luna Camila, mamila, 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 mamila La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna Yo te la canto más allá, me te lo invito a que Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, murata Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, murata Y usted va, ay Mover un pollártir y puedes ir a la su Lleva un pollártir, eh Así O si venga la cabeza y sale el vertejo Eh, eh, su, su, su Porque la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, lo llena fundra orquin, Australia amuso Si te vayas bailar conmigo, yo te la canto hasta mañana y te repito que Oye, ¿cómo va? ¿cómo va? Si volvete a cantar conmigo, yo soy feliz, el cuero va a cantar Oye, ¿cómo va? ¿cómo va? Hostia, hostia, voy a sentirme cantar Oye, ¿cómo va? Sembrate de lumie, adormentate, vamos a cantar Oye, ¿cómo va? Te va a cantar de que la ropa se está acabando ya Oye, ¿cómo va? ¿cómo va? Pero que oye, ¿cómo va? Un ritmo pa' gozar Oye, ¿cómo va? Vamos a cantar conmigo, maureto, va a sonar la guitarra Así, cohesillo Ahí Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo pa' gozar Cuidamos, chicos, en el suavito de la serie. Cantate con él. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!